Como yo olvidarte, que estás parecida en mí Como yo olvidarte, que te quedo en mi fe Ay, si supieras de verdad, lo que eres para mí Eres parte de mi amor, la razón de mi vida Eres parte de mi amor, la razón de mi vida Como yo olvidarte, que estás parecido, que estás parecido Ay, si supieras de verdad, lo que eres para mí Eres parte de mi amor, la razón de mi vida Yres parte de mi amor, la razón de mi vida Yres parte de mi amor, la razón de mi vida ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!